Siempre soñé con ser maestra, siempre desde chiquita jugábamos a que yo era la maestra, tenía mis hermanitos, eran mis alumnos. Se hizo tan viral, consistía en una actividad que yo estaba realizando con los chicos, en una jornada de educación emocional, como les explicamos anteriormente. Es una jornada que se realiza todos los viernes, en toda la escuela, con todos los grados. Y bueno, consistía en una caja, porque los chicos siempre preguntaban, Señor, ¿quién es su favorito? Señor, ¿usted quién quiere más? Entonces, bueno, un día les dije que les iba a traer una caja con una foto del alumno preferido. Entonces, cuando ellos abrían esa caja, ahí descubrí en el espejo. Y claro, ellos se daban cuenta que cada uno se veía reflejado y que todos eran mis alumnos preferidos. Y bueno, cada vez que entraba, cada vez que pasaba alguno de los chicos, se miraba, se emocionaban. Y bueno, todo lo que se ve en el video, que me abrazaban, algunos lloraban. Entonces, fue muy emocionante. Fue muy emocionante para ellos. Aparte, también para vos, obviamente. ¿Cómo también sentís y cómo llevás tus, ahora me contaste que van cuatro años de que ya sos maestra de primaria, ¿cómo lo vas llevando? ¿Cómo es para vos también este año a año también? Y a mí me encanta. Me encanta. La verdad que siempre soñé con ser maestra. Siempre desde chiquita jugábamos a que yo era la maestra. Tenía mis hermanitos, eran mis alumnos. Entonces, siempre me gustó y es como que estoy cumpliendo un sueño. Me encanta la docencia, me encanta estar con los chicos, me encanta enseñar y me encanta ver cómo se logran los resultados en los pequeños, que ellos aprenden. Aparte, a vos te toca una tarea ardua, porque te tocan los segundos, estás empezando, los chicos están conociendo el mundo también. Sí, sí, son muy chiquitos. Están, claro, en toda la primera etapa, donde ellos tienen que aprender todo, básicamente. Entonces, escucharlos cuando leen su primera letra, su primera palabra, su primera oración, cuando empiezan a producir textos, es como un logro muy satisfactorio personal para la docente. Y creo que a todas les pasa lo mismo. ¿Estás ahora pensando en algún otro proyecto para hacer que sea tan disruptivo como la caja sorpresa? Y todos los meses siempre pensamos en algo nuevo, en algo innovador para los chicos, que siempre tenga que ver con esto de las emociones. Siempre estamos pensando. Bueno, de hecho, hoy trabajamos en la Plaza 25 entregando las tarjetitas con los mensajes positivos para las personas. Ellos estaban súper alegres y las personas lo tomaron muy bien. Y, bueno, todo el tiempo pensando y tratando de buscar ideas para que ellos puedan trabajar todo lo que tiene que ver con las emociones. Quiero que me cuentes alguna anécdota tuya acerca de lo que es tus cuatro años de docente. No, son muchas. Siempre me siento muy feliz cuando estoy en el grado, cuando estoy con los chicos, cuando converso con ellos, cuando tienen sus ocurrencias. No, en cada segundo que paso con ellos siempre es una alegría. Y, bueno, por ahí uno siempre trae sus problemas, sus cosas en la casa y, bueno, se saca esa mochila y adentro de la edad es otra cosa. Y, bueno, me pasa por ahí que como yo soy maestra joven, por ahí ellos se hacen bromas o hacen cosas. Y, claro, no tengo la imagen esa de la maestra seria. Y me empiezo a reír con ellos. Y, claro, es como que es todo por ahí alegría y emociones en el grado. Y todo el tiempo es felicidad, digamos. ¿Y algún mensajito que les quieras dar a tus padres para este 11 de septiembre? Que lo disfruten, que descansen, es muy valorable el trabajo que se hace todos los días. Yo estoy en este lugar porque tengo un video que se ha hecho súper viral, pero todos los docentes trabajan mucho. Tengo compañeras que las veo elaborarla todos los días, que sacan por ahí de la galera. Nos piden una actividad de hoy para ayer y ellas hacen magia todo el tiempo. Hacen magia en el grado, hacen magia con sus alumnos, hacen magia en todo momento. Entonces, que valoremos mucho el trabajo que hacen todos los días y que festejen y que disfruten ese día. ¡Suscríbete al canal!